Vamos a retomar la historia que estábamos hablando de esa gran masiva participación de muchísimas personas que por supuesto van a acompañar a uno de los nuestros a despedir a su mujer, una de las víctimas del paso y ahora nos vamos a conectar precisamente con el encargado de la funeraria, es su gerente se llama Jorge Ortiz y está aquí con nosotros en la edición digital Señor Ortiz, gracias por estar con nosotros A raíz de la masiva respuesta de la comunidad, lo más importante es ¿Dónde van a realizar finalmente las honras fúnebres después de la masiva participación? Claro que sí, hola, mucho gusto Mira, ahorita me encuentro en la iglesia La Paz Fe donde se van a llevar a cabo los servicios funerarios Esta tarde, vamos a iniciar a las 6 de la tarde en punto y pues como pueden ver ya están llegando arreglos de todas partes de la nación Aquí a mi espalda tengo alrededor de 550 arreglos y no paran de llegar Ahorita aquí tenemos a todo el personal que pues desde muy tempranas horas se han estado preparando para esta visitación que se va a llevar en conmemoración de la señora Jorge, realmente nos toca el corazón ver como la gente de todas partes del mundo han estado siendo presentes, sea llegando a ese lugar o mandando sus flores Usted ha tenido la oportunidad de conversar con el señor Antonio Vasco ¿Qué le ha dicho de este homenaje? Sí, claro, personalmente hablé con él y se siente pues muy conmovido se siente muy sorprendido por la reacción que ha tenido no solo de la comunidad, sino de todas las personas alrededor de la nación que le han brindado muestras de apoyo, de cariño realmente le está muy sorprendido, está pues muy emocionado con todo lo que la reacción que él ha visto en su comunidad y pues en todas partes que le han estado hablando le han estado mandando cartas y como ya pueden ustedes ver, todas estas flores muchas son de aquí, de la comunidad pero muchas han venido de parte de otros estados Sin duda, señor Ortiz, la respuesta de la comunidad ha sido maravillosa Ahora bien, ¿ustedes como empresa de servicios fúnebres habían tenido algo tan mediático en su historial? Bueno, aquí localmente no pero sí habíamos llevado a cabo, nosotros contamos con funerarias en Ciudad Juárez y en los años 2008 al 2012 llevamos a cabo en apoyo a las familias que se vieron afectadas en aquellos años por los crímenes y obviamente pues nosotros asistimos a todas estas familias al igual fuimos parte del servicio funerario del cantante Juan Gabriel entonces sí habíamos estado ya participando en funerales así más sin voz anteriormente Bueno, le agradecemos Jorge por estar aquí en la edición digital más de 500 ramos han llegado a esa funeraria para decirle adiós a Maggie, la esposa del señor Antonio que falleció en esa masacre de El Paso, Texas en paz, descanse ¡Gracias!